Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es José Conuelo Cruze y soy alumno del Colegio Seleccional del Carabanchero. Bien, en este vídeo os voy a hablar de la energía solar fotovoltaica de concentración. Pero antes de entrar a la fotovoltaica de concentración, rescatamos los conceptos básicos con la solar fotovoltaica. Para ello os voy a introducir con este breve vídeo sobre qué es y cómo funciona la energía fotovoltaica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En comparación con las tecnologías fotovoltaicas convencionales, los sistemas CPV permiten ahorrar costes en las células solares. Dado que un área menor de material fotovoltaico es requerido, debido a ello, la tecnología fotovoltaica de concentración puede hacer uso de células fotovoltaicas multiunión, más caras pero también mucho más eficientes. Para conseguir concentrar la luz en el área, los sistemas de concentración requieren utilizar una mayor inversión en ópticas concentradoras, seguidores solares y sistemas de refrigeración. También, debido a estos extra costes, la concentración fotovoltaica es mucho menos común que la energía fotovoltaica tradicional. No obstante, la investigación y el desarrollo actual está trabajando para mejorar la tecnología de la solar fotovoltaica de concentración, para reducir su poste. La tecnología fotovoltaica de la tecnología fotovoltaica de concentración permite también que las centrales solares térmicas compiten contra las centrales solares térmicas. La primera transforma directamente la luz solar en la electricidad, mientras que la energía solar térmica convierte luz en calor que posteriormente se convierte en electricidad. La energía solar térmica es mucho más común que la fotovoltaica de concentración, aunque a veces ambas tecnologías se encuentran combinadas. Comparado con los paneles fotovoltaicos sin concentración, los fotovoltaicos de concentración son ventajosos porque el colector solar ocupa menos espacio, por lo que los hace especialmente indicados para los tejados. Los tipos Fotovoltaica de baja concentración, fotovoltaica de media concentración y fotovoltaica de alta concentración. La fotovoltaica de baja concentración son sistemas con una concentración de 20 a 40 soles. Los de soles son la medida que se utiliza en este área para medir la cantidad de concentración, de luminosidad y radiación. Por asuntos económicos, se utilizan generalmente solares de silicio convencionales o modificadas. Y en estas concentraciones el flujo de calor es lo suficientemente bajo para que las solas energéticas ser activamente enfriadas. Las leyes de la óptica indican que un panel solar con una estrella de baja concentración puede tener un alto ángulo de concentración. De esta manera, en algunas circunstancias, no requiere seguimiento solar activo. Para concentraciones, para fotovoltaica de media concentración, para concentraciones de 100 a 300 soles de los sistemas, fotovoltaicos de concentración requieren seguimiento solar a dos ejes y enfriamiento, bien sea pasivo o activo, que los hace más complejos. Por último, la fotovoltaica de alta concentración, los sistemas fotovoltaicos, los sistemas de fotovoltaica de alta concentración, el high concentration fotovoltaics, emplean óptica de concentración consistente en reflectores de plato o lentes de luz en el que concentra la luz, el sol, a intensidades de 1000 soles o más. Para hacernos una idea, esto es un sistema solar de concentración, de baja concentración, fotovoltaico de baja concentración. Es un seguidor a un eje. Por eso, la concentración es más baja, porque el seguimiento del sol es menor y por lo tanto la concentración de este en las células es menor. Miren, creas que en las de media concentración y alta concentración, el seguidor tiene que ser a dos ejes, tiene que ser siempre a dos ejes para poder dar resultados óptimos. Una de las cosas por las que la fotovoltaica de concentración es tan ampliamente utilizada es el hecho de el rendimiento. Para aclarar esto, el rendimiento de un panel representa la eficiencia con la que la placa solar cubierta la energía solar en energía eléctrica. Las placas solares disponibles en el mercado con mayor rendimiento superan el 20%. En 2018, Sun Power y Panasonic Xanio comercializan placas con un rendimiento superior al 21%. A continuación, vemos una gráfica que muestra la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo. La eficiencia de los paneles solares. Podemos ver una línea cronológica desde 1960 a lo que vendría a ser prácticamente del 2018-2019, donde los paneles llegan a un rendimiento de en torno al 25% en condiciones de laboratorio. Es decir, con una temperatura ambiente, humedad y radiación específicas que hacen que el panel des el máximo rendimiento posible. Pero este rendimiento se ve disminuido cuando el panel llega al campo de trabajo, ya sea la instalación solar o un parque fotovoltaico. Porque en esas situaciones, el planeta baja a temperaturas diferentes, que pueden ser muy altas en verano o bajas en invierno. Otra cosa es la radiación, que no todos los días es igual, pues hay días con nubes y hay días con más sol. Otra de las cosas a tener en cuenta es la humedad. Si no es lo mismo hacer una instalación en una ciudad que es muy de interior, desde que está muy metida en el interior de un país, que es una ciudad al borde del mar, la humedad, también tiene efectos sobre el rendimiento. Otra cosa a tener en cuenta, a lo largo de esta temperatura de la que os hablo, se mide también a partir del coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura del panel solar cuantifica cómo la potencia del panel disminuye con la temperatura cuando está superada a los 20 grados, los 25 grados Celsius, temperatura estando utilizada en los ensayos, en el laboratorio. Como ve en general, por cada aumento de 2 grados sobre los 25 de diferencia de los paneles solar producen un 25% menos. Lo que casi siempre se suele decir es que los días de verano, los días de invierno, pero con sol, en el que se ve un cielo soleado, pero las temperaturas son bajas, suelen ser días muy buenos para la fotovoltaica, pues el panel puede trabajar con un gran rendimiento y sin verse afectado por lo que es la temperatura. Bien, tras esto, pasamos a leer otro artículo, la energía fotovoltaica de concentración. Se muestra también, hay dos fases, hay fases de precomercialización y hay fases de comercialización, pero es una tecnología que actualmente está en gran desarrollo, pero promete mucho para los años venideros. La idea sería construir plantas con gran cantidad de paneles solares, logrando potencias por encima de los 100 megavatios, para suministrar energía, a la vez eléctrica, usarlas para la producción de hidrógeno, que es otra de las grandes esperanzas de las energías limpias. Estas células solo funcionan adecuadamente en días despejados con radiación directa, lo que extingue su uso a zonas muy soleadas, con alta concentración durante todo el año, o con el uso de seguidores solares. Por ejemplo, Puerto Llano, Ciudadanía, España, está en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, con una planta piloto de 3 megavatios de potencia. Otra de las grandes, como aquí menciona, una de las grandes aplicaciones de la zona fotovoltaica de concentración es la producción de hidrógeno. El hidrógeno no es una fuente de energía en sí, sino un vector energético. Y una forma de obtener energía es de obtener hidrógeno del agua, principalmente, que es el elemento en el que lo encontramos. Es por el electrólisis o calentando a altas temperaturas el agua, y para que esta, a su vez, una vez calentada el agua a alta temperatura, el oxígeno y el hidrógeno se dividen. Una vez que ya están divididos, pues se podría tomar el hidrógeno, almacenarlo o utilizarlo para generar energía. Aquí vemos imágenes de lo que más o menos se produce con el panel fotovoltaico de concentración. Aquí vemos una lente, que en este caso es una lente de Fresnel, que concentra la luz en un punto. Siempre tenemos que tener en cuenta que el panel en sí mismo, el cristal, tiene un rendimiento óptico. Y ese rendimiento óptico actualmente está en torno al 85% y 95%. Es decir, parte de la luz y la radiación que tenemos se refleja, no traspasa el panel, sino que se ve reflejada. Y en tras esto, llegamos a una luz directa que es del 85% a 80%. Aquí tenemos la célula fotovoltaica, que es más pequeña. Y en estos casos suele donar un rendimiento en el laboratorio del 40%. Mientras que cuando se lleva al terreno, este rendimiento se ve afectado por las distintas condiciones ambientales y climatológicas del sitio en el que se va, de la zona geográfica en la que se va a utilizar. Otro de los problemas de la fotovoltaica de concentración, de alta concentración en este caso, es el calor que se genera. Generalmente este calor, como lo vimos antes, se puede disipar de forma activa o pasiva, mediante distintos sistemas, mediante líquidos o aletas de disipación. Bien, aquí también vemos otra imagen de la lente concentradora. Vemos que toda la luz que llega a esta lente, gran parte se concentra y se manda hacia la zona fotovoltaica. Bien, espero que con este vídeo os haya podido ilustrar. Aquí vemos también una imagen de un módulo fotovoltaico de concentración. Al ser más pequeños, su coste se abarata. Bien, mi nombre es José Carmelo, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Cualquier duda no olvidéis dejarnos en los comentarios. Dadle a like y suscribíos. ¡Gracias! ¡Gracias!